¡Suscríbete! 80 sobre bache, gran bache, 40 derecha 5 izquierda 5, larga en bache izquierda 5, mantener precaución, izquierda 5, en salto, cresta, bache, badell derecha 5, en salto, cresta izquierda 5, larga, cierra, en salto, cresta, 80 por badell ojo, cuidado, izquierda 5, 60 en baches derecha 3, encuesta, 80 izquierda 4, encuesta, 60 derecha 4, cierra 3 izquierda 2, mide larga derecha 3, abre mal peralte, 40 precaución, sigue a la izquierda, en salto, cresta 40, izquierda 3 derecha 4, media larga, cierra 3, bache girar derecha 4, cierra 3 izquierda 4, encuesta, abre y cierra, 80 sigue al centro, sobre gran salto, 40 derecha 6, larga, en bache izquierda 4, media larga, 40 derecha 5, en salto, cresta izquierda 4, media larga, en bache derecha 5, media larga precaución, salto, cresta izquierda 3, cerrada, no atajar derecha 5, en bache, derecha 2, larga izquierda 3, cerrada, no atajar derecha 2, larga, cierra, 80 derecha 4, en salto, cresta, cierra 60 izquierda 3, sobre bache, cierra 60 izquierda 4, media larga, salto, cresta derecha 5, en la derecha 5, en la derecha derecha 6, en cresta, pequeña por izquierda 5, media larga precaución, derecha 6, por izquierda 3, larga pasada por C, 40 derecha 6, en la derecha, cierra 5, en la derecha derecha 6, 60, cresta izquierda 5, cierra en salto, cresta, mal parante 60 derecha 6, por desnivel, precaución, seguir izquierda en salto, cresta, bache 60 derecha 6, salto, cresta, desnivel, hasta meta